Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video y ya os encontramos en el maravilloso mundo de PKXD Y me habéis pillado aquí viendo una peli, saludos El punto, el día de hoy tenemos un montón de trabajo chicos y ya voy a explicar por qué motivo vamos a eliminar el hotel de lujo Sí, sí, o sea, lo vamos a borrar hoy, ¿vale? Vamos a darle su despedida y ya comentaré por qué motivo o razón lo voy a hacer, ¿vale? Así que tranquilidad chicos, para más episodios, un pedazo de like en este vídeo y muy importante, suscribiros al canal, sí Ya me calmo, es que no sé de repente por qué me motivo tanto, o sea, me motivo más que una licuadora batiendo un buen jugo de... de mora Madre mía, eso ha rima, ¿eh? ¿Qué eso rima? ¡Uh! Vale, quiero pasarme el parkourcillo que me dé buena energía Para poder ir a trabajar con... con buena energía, que sí ¡Vamos! Vale, vale chicos, me faltan muy pocos saltos, lo tenemos Vale Ahí está chicos, parkour completado, siguen así Pero bueno chicos, vamos a dormir un poco a nuestro tiburoncín, que pobrecillo que tiene sueño Yo aquí estoy... estoy bailando la macarena Vamos a dormir hermanos, un ratillo, vale, venimos por aquí Y le decimos que se acuesta a dormir ahí, claro que sí, bien cómodo, bien calentico Madre mía, o sea, tiburoncín está tan grande Que ojo que le queda pequeña esa cama, o sea... No me quiero imaginar cuando esté más grande, o sea, no va a caber Directamente no va a caber chicos, es que me acuerdo cuando estaba bebecito Que dormía súper al fondo, ¿no? Y súper calentico Ahora, qué sé yo, le sobra media cabeza, o sea, mirad esto Qué locura Cómo crees en las mascotas chicos Ay, ya sé, la vida, la vida es dura Como la verdura Pero bueno chicos, esperamos rápidamente a que tiburoncín duerma Y nos ponemos a trabajar quitando el hotel de lujo Vale Ahí está, ya casi termina Termina ya tiburoncín, termina ya Que no, que era broma tiburoncín Pase amor tiburoncín, yo te quiero Vale chicos, esperamos rápidamente a tiburoncín Vale Ahí está tiburoncín Muy grande y guapetillo y despertico Ahora chicos, el objetivo Ya sabéis cuál es Y es eliminar el hotel de lujo que tenemos montado en la última planta ¿Por qué feliquín? Porque es una total Lo cubre y porque ya al final Después de terminar de eliminarlo Que me hace ilusión chicos De verdad, o sea, había quedado tan guapo O sea, no sé Me gusta un montón Pero tiene su objetivo chicos Tiene su objetivo quitar el hotel de lujo Vale, así que Tranquilidad chicos Es un adiós Pero no una hasta nunca O sea, no sé cómo Qué estoy diciendo La verdad El punto chicos Esta era mi habitación favorita Esta era mi habitación favorita Chicos, de verdad Esta era mi habitación favorita Buenos tiempos en esta cama Durmiendo, viendo pel No, ya me calmo, lo sé El punto Manos a la obra chicos Manos a la obra Manos a la obra Aquí está el hotel de lujo Y vamos a comenzar a quitar todo Claro que sí Vale Quitamos todo por aquí Hasta el boquillo Hasta el boquillo Vale Hasta el boquillo Bueno, bueno, bueno Que de repente me voy a otro cuarto O sea, hola Vamos Vale Recogemos todo por aquí Perfect Que no quede nada Vale 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 Madre mía Qué rápido acabo de eliminar El hotel de lujo O sea No me demoré ni un segundo Brutal Vamos a decir adiós al tapetillo A la decoración esta Y ya estaría chicos Ya estaría Ya estaría Ya estaría Eliminados Vale Ahora sí voy a contar Por qué razón chicos Eliminé el hotel de lujo Y es que regresan los laberintos Sí chicos Tal cual Vamos a hacer un próximo episodio No sé si hoy o mañana No lo sé aún Pero se viene chicos Se viene Se viene 100% Laberinto En esta planta No sé qué tal pueda quedar Puede quedar muy chulo Porque acá hay barreras No sé Hay que planificar bien Cómo puede quedar el laberinto Súper guapo Porque al final y al cabo Hay una entrada Y desde esa entrada Podemos hacer muchas cosas Porque podemos Que se yo Por ejemplo Poner el objetivo aquí Y la meta aquí Poner una recompensa Y el que llegue ahí Gana directamente O sea es una total pasada Y lo podemos hacer muy grande Porque mirar O sea Lo amplia que es esta habitación O sea es una total pasada Así que por esa razón chicos Quería eliminar el hotel de lujo Porque al final y al cabo Estaba quieto Y no estábamos haciendo nada productivo Así que Y quería volver a los laberintos Que ya sabéis que me encanta Porque podemos jugar todos Yo no sé qué Es súper divertido Así que dije Sí chicos Vamos a A eliminarlo Por esta razón Así que chicos Espero que les haya gustado La idea de los laberintos Que regresen al canal Y poco más Vamos a darle comidita Tiburoncín Que pobrecillo Tiene un poco de hambre Vale A ver Tiburoncín Ven con tu padre Va a bajar por el ascensor Ahí está Ven con tu padre Ven con tu padre Vale Ahí está Vale A comer Tiburoncín Tiburoncín ¿Dónde está Tiburoncín? Ahí está Tiburoncín ¡Uh! ¡Ah! Tiburoncín ¡Uh! Pero bueno chicos Esperamos que coma Tiburoncín ¿Vale? Y vamos por unas carreringas Que hace un montón Que no juego carreringas La verdad No sé Las echo de menos hermanos Estaría guapo Que en una nueva actualización Metiera nuevas cosas En las carreras ¿A que sí? En plan Qué sé yo chicos Nuevos obstáculos Nuevos mapas No sé Estaría guapo ¿No? A mí A mí me gusta la idea La verdad A mí me gusta la idea Así que chicos Dicho esto Vamos por unas carreringas Y a ver si nos llevamos Una victoria a casa Por lo menos Vale Vamos a por unas carreringas Vamos Que por cierto Que por cierto chicos Como el episodio de jugando los minijuegos del robot Recibió bastante apoyo Próximamente se puede venir una segunda parte Con las máquinas que no probamos Así que Ojito que se puede venir chicos Se puede venir Vale Vamos allá Vamos a por una carreringa Vamos Entramos rápidamente aquí Y no hay nadie No me lo puedo creer Ojalá entre gente chicos De verdad Ojalá entre gente Que lo dudo un poco No es verdad Porque no ha entrado Ojo Si 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 Que hay gente Que hay gente chicos Que entre Que entre Que entre Que entre Entrar Que se acaba el tiempo Oh Gaticornio Ha entrado En el último segundo O sea Brutal eh Me parece brutal La suerte que ha tenido esa persona Que ha entrado En el último segundo Impresionante Vamos Esto lo gano 100% Ya lo digo yo Esto lo gano 100% Vamos Vale Ahí estamos Vale Perfect Bien controlado Felicink Vamos Va 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 Ojo que la tengo aquí Detrás eh Gaticornio Madre mía Que habrá desayunado Nadie lo sabe Es un misterio Vale No te la pegues Felicink Soy tonto Lo sé Soy tontísimo Ojalá se la haya pegado Porque si no es fe No Que puerta es Esto Impresionante Chicos Victoria Victoria Para Papi King Clerolero Vale Vamos a abrir Cofre 372 de oro Vale Dos gemillas Que no caen Nunca nada mal Y recogemos Los 200 de oro Ahí estamos Que pasa Que pasa Porque ha llorado Que ha pasado Con errores Que dice Si le he ganado Yo Que dice Que dice Si le he ganado Si le he ganado No Que dice Madre mía Pues nada Vamos a por una Revanchita Que dice Que es con errores Y todos hemos visto Que yo he entrado Primero Madre mía La gente está loca La gente está loca Pero bueno Chicos Última carreringa Ojalá ganarla La verdad Me hacía bastante Ilusión Así que Dejadme subirte Hermanos Ojo que hay Bastante gente Hay Bueno Tres personas Se puede Complicar esto Vale Vamos No Chicos Madre mía Una persona Ha iniciado antes Chicos Una persona Ha iniciado antes No me lo puedo creer No pasa nada Vale Se la intenta remontar Chicos Vale Se la intenta remontar Vale Vale Pégatela por favor Se la pega chicos Genial 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 Se la pega Se la pega Se la pega No Que se la guía No me lo puedo creer Que se la gué Justo ahora De verdad O sea de verdad Te digo que No me lo puedo creer Vamos No te la pegas Feliquín por favor Increíble chicos Vale Que viene la puerta Gana No Por nada Chicos Por cuestión de segundos Me ha ganado Impresionante De verdad 350 de oro Vale No Que he ganado yo Oh Que he ganado yo Milo Chicos Increíble De verdad De verdad O sea Acabo De ganar Chicos Brutal Saludito Chicos Otra victoria Para Papi Chicos Nada ha estado Previsto Hermanos Brutal Brutal Lo que acaba de pasar Así que nada Chicos Poco más Vamos a llevar a nuestro Tiburoncina a dormir Que no Que no tenía sueño Feliquín Que solo quería Que lo consientas Ahí está Lo consentimos Vale Ahí está Y poco más Hermanos Vamos del tirón Del tirón A nuestra casa Vale Vamos Vale Vamos a nuestra Maravillosa Casilla Vale Y despedimos El episodio Agregando Las 5 personas Del día Chicos Que ya sabéis Para que siga agregando 5 personas al día Gente totalmente random Un plazo El like De este vídeo Y muy importante Suscribiros Al canal Dicho esto Mucha suerte hermanos Y agregar Las 5 personas Del episodio Vale Totalmente al azar Chicos Solicitudes Vale Vamos a agregar A SRMM Vale 1 Vamos a agregar A GRDL 2 Vamos a agregar A Nicole 10 3 Vamos a agregar A Vale N 4 Y el quinto Chicos Si no menos importante Mucha suerte Totalmente al azar Chicos Bajamos 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 Totalmente a la soa A la soa A la soa Ojo A la soa X Mel Ahí está chicos Así que hermanos Mucha suerte A toda la gente Madre mía Se armó la fiesta Se armó la fiesta Miraréis tú Cuanta gente hay aquí De repente Brutal Así que nada chicos Despedimos el episodio Con una maravillosa fiesta Espero que les haya gustado Un montón Ya sabéis Un pedazo de like Muy importante Suscribiros al canal Activo la campanita A seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao 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 Gracias.